Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y esto es Call of Duty 2 y vamos a ver que nos trae este segundo vídeo si se acuerdan en el vídeo pasado comenzamos la carrera eso fue como un entrenamiento un pequeño entrenamiento y vamos hoy a meternos en la guerra real parece que lo que vamos a ver ahora es en la llegada de las tropas alemanas a la ciudad de Stalingrado en diciembre de 1942 y lo que hay que hacer es mantener la ciudad no vamos a perder la ciudad contra los alemanes entonces hay que resistir entonces vamos a la misión bueno vamos 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 en esta nueva misión uy miren hola cómo estás como diría ese personaje de Futurama que guerra más sexy muy bien se bajaron no me la vayan a matar no me la vayan a matar no me la mataron cuidado cuidado con la granada quítese de ahí hombre por dios ya no me la mataron no hay un par de granadas por aquí por allá vamos Uy, me tiraron una granada Vámonos de aquí Muy bien Avancemos por aquí, avancemos por aquí Avancemos por aquí Uy, ahí ya están todos esos malditos Uy, pero va a estar Va a estar complicado Vamos a cambiar al rifle Estaba descargado, a ver Bueno, vamos a armarla tremenda aquí Muérete Muérete, muérete, muérete Ajálemos la granada La comando Bien, vamos, 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 vamos Vamos, vamos avanzando a los pocos Poquito a poco Una granadita por allí ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¿Dónde? Dios Una guerra de verdad debe ser Pesadísima Cabullo, bien Bien, al primero Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Paginando a los Uy, uy, una granada Vamos, vamos Vamos a la metralladora aquí A ver, no está fabixto de lanzar una granada ¿Vale? ¡Sovietos y tropas! ¡Incidivirajos! Por el flore No, 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 no! Se devuelve la URSA ¡No pasa la vida hermanito! A ver, hermanito. No hubiera sabido qué hacer. Muy bien. No voy a descansar aquí un momento porque me... Me matan, me matan. La idea es no morir. Hagan de cuenta que estamos en una guerra real. Y pues, qué vida, solo hay una. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, ya. Listo. Vamos por aquí. Ya mis compañeros se encargaron de matarlo. Uy, vamos, vamos, vamos por aquí, vamos por aquí. Bueno, tenemos que pasar por aquí. Marchaditos. Uy, pero qué es eso. Un herido, un herido. Uy, tanques, tanques, tanques. Un herido. Por Dios. Qué épico. Está muy bueno, muy bueno. Yo jugué este juego ya hace como 10 años. Desenvolvé el viejo CD. Pero me encanta, me encanta. Ahí van mis compañeros. Yo creo que ya me puedo parar. ¡Prepárense, compañeros! ¡Suscríbete! ¡Es la primera vez que lo juego desde hace por lo menos 10 años, yo creo! ¡Uy, un francotirador! Vamos a cambiar de arma, porque vamos a dejar esta. ¡Francotirador! ¡Uf, qué bueno! ¡Me encanta el francotirador! ¿Qué pasa? ¿Hay que esperar? ¡Musca épica! ¡También está aquí! ¡Musca épica! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¿Pero quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¡Francotirador! 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 ¡Ahí vienen! ¡Francotirador! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! ¡Dios mío! ¡Eso está lleno de... ¡Los hermanos! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le disparé a uno de mis compañeros! No, es que es una masacre... ¡Y le mataron a mi compañero! ¡Y por aquí va a entrar alguien! ¡Yo sé! ¡Entra, entra! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Granada! 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 ¡Alguien me disparó! ¡Y! ¡Es que allí hay un! ¡Venga! ¡Adi mi granada! ¿Dónde hay más? Aquí hay uno escondido, pero espérate que... Lo agarre. Toma. A ver, campero. Asúmate. Vamos, vamos, vamos. Toma. En toda la... Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Toma. Bueno, esto está siendo una masacre, les digo. ¿Dónde, dónde, dónde están? Un poco, un poco. ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Vamos. Podemos ver esto aquí. Vamos a cargar. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, pero... Toma. Toma, tindécil. Se murió. Tempito. Una granada. Asómate, camperito. No, pero están muy camperos estos manos. Oh, oh, oh. Toma. También. ¿Tú? Asómate. Eso. Muy bien. Estas son balas bien utilizadas. Vamos a mover este hombre. Un poco más. Un poco más. Están. Sí. La presidencia. Están acabando las balas de esta. Oh, fuck. No hay donde más responde a hacer. Vamos adelante. Vamos a girarnos por aquí. Me quedo sin balas presidencia. Miren. Está parando hacia allá. Adiós. Y no me dio. Bueno, vamos para adelante, para adelante, para adelante. Muy bien, muy bien. Me voy a atacar aquí. Por este ladito, por este ladito. Vamos a ver si va a no ser. Güey, está aquí. Güey, la me ha enrayado. Me lo puedo bajar. Es que sería un pincaso. Pensar en tener una granada. En la tontería. En toda la metralladora de nuevo. Uy, por este huequito. Qué tiraco. No, 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 no. ¿Dónde está? No, a ver, estas balas ya se me acabaron. Voy a tener que avanzar. Dios, 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 Dios. Al suelo, al suelo. Al suelo. Una granada, una granada. Juro. Muy bien. Ahí lo veo. Lo veo. Lo veo. Ya no tengo granadas. Vamos. Fuera. Me disparan, me disparan. No, 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 no. No puedo dejar que me maten. Vamos a meternos por aquí. Uy, 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 uy. Lo estoy viendo. Se están retirando, se están retirando. Vamos, vamos, vamos. Muerto. Vamos a la ametralladora. Vamos, vamos. Y nos los bajamos. Qué mierda. Granada, no, pero ¿qué haces, compañero? Tienes que te mate. No, pero la cantidad de granadas es absurda. Y no tengo ni una... Ah, vengan, asómense, asómense. Uy, a veces me pongo. Y es que... Uy, lo estoy viendo. Aclómate. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué hay? Bueno, aquí coge granadas, granadas. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, ya, mis compañeros están acá. Uy, uy, uy. Muy bien. Y me mataron al compañerito. No puede ser, no puede ser. Bueno, necesito... Municiones. ¿Agarra municiones para qué? ¿Te doy cuenta? Municiones, municiones. Ya la ametralladora que me está acabando. Vamos a ver. Ven, están encerrados ahí. Vamos a tumbar la puerta. Vamos a explotar el edificio. A ver, yo quiero, yo quiero. Vamos a ver. Muy bien. Ven, quedan dos, quedan dos. Vamos, 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 vamos. No me fío. Me mataron. Bueno. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a colocar los explosivos. Uno aquí. Acordémonos que tenemos un... Maldito. 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 Vamos a poner aquí otro. A ver, chavales. Una granada. Ya no queda nadie más ahí en ese hueco. Bueno. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí me parece. He visto, sí. Bueno. Parece que tenemos que correr. Por lo que veo. Vamos a ver el edificio explotar. Vamos. Vamos, vamos. Hasta ahí llegaron los alemanes. Muy bien. Excelente. Compañeros. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Muy bien. La campaña inglesa se ha desbloqueado. Pero vamos a hacerlo en el orden. No vamos a escoger misiones. ¿Vale? Entonces. Vamos a seguir con la siguiente misión en el... En el siguiente video. Un abrazo a todos. Y nos vemos. Chao.